No hay que mirar, no hay que mirar No hay que someterse a la tortura No tendría la mujer que de él tendría que... Vos tenés marido fotógrafo Bueno, yo tengo marido fotógrafo y cuando empezamos a salir había mucho conflicto por eso Aparte, no sé, habíamos ido a vivir a México, yo estaba aburrida No, México es un desastre, México da para el quilombo Ese es el tema Y vos decías, por ejemplo, si le tenías que sacar fotos a una mujer Me ha tenido que sacar fotos a chicas divinas, desnudas, monísimas Pero a vos te conoció así, sacándote fotos desnudas, todas divinas, monísimas No, con un amigo que tenía una agencia de modelos Igual lo importante de Ximena no es lo que vivió con el fotógrafo Sino lo que le pasó con otro novio Ximena tiró un limonazo Ximena tiró un limonazo en el restaurante El famoso limonazo Vamos a recordarle a la gente que no lo recuerda Esas cosas para mí también, yo te digo, está perfecto Un limonazo, un correctivo a tiempo Está el limonazo, el cemicerazo de Susana Esperá, vamos a contar cómo fue el limonazo Porque hay gente que no se acuerda, fue hace un montón de años Es verdad Son el 2003 más o menos Yo estaba terminando una relación de 5 años De convivir 5 años con mi ex Ya estábamos mal, viste cuando estás mal Un conocido tu ex Sí, de Nico Cuño que le manda un beso que se va a casar O sea que está en un bramo le manda un beso Un beso grande Bueno, cuestión, viste cuando estás mal Después de convivir tanto tiempo no te separas de un día para el otro Es como que tarda, viste La crisis Entrás en coma, en terapia intensiva la relación Bueno, en ese momento se había ido de casa Y se ve que había encontrado otro bondi que lo dejaba mejor que yo Pero cada tanto se tomaba el colectivo mío Todavía venía a comer de la manito Me llaman un día un llamado anónimo Y me dicen Me caes muy bien Yo la verdad te veo, te quiero mucho Eso es tan divina No te voy a decir quién soy Pero quiero contarte que tu pareja está con tal persona ¿Por qué? Verónica de la Peña Con Verónica, ¿se acuerdan de Verónica de la Peña? Verónica de la Peña, sí Cuestiona los dos, tres días Voy a comer con una amiga Un restaurante de las cañitas El mediodía Se encuentra No va que está en la Tres mesas más adelante El destino Bueno La miro, la miro a mi amiga Miro el plato Tenía un limón así gigante La miro y le digo Yo a esta le tiro un limonazo Acá Qué lindo, pero qué lindo como los locos Porque te puede no salir No, es una agria Es una agria ¿Pero chequeaste la información o fuiste al limón directo? Todo duró dos mil No, estaba recontrachequeado No, a él igual me lo negó y todo Pero bueno, estaba chequeado Pero no, lo siempre siempre nieve Por eso estaba chequeado Está bien que lo haya negado Aparte era un tema mío Ya viste casi que no estábamos No quería soltar yo la relación Mi amiga me agarra Karen Me agarra las manos así Y me dije Mira, te pido por favor No Porque sabía que era totalmente capaz de hacerlo Hago así Estudio, en un minuto En treinta segundos estudié O sea, la distancia La cantidad de gente que había en las mesas Con qué mano tirar el limón Porque no dijiste Un cálculo Y la vía de escape O sea, para dónde salía Cómo era Bueno, lo había que subir Todo Agarré Le tiré un balazo Igual la otra tuvo buena reacción Pero yo así lo esquivó Y salí rajando Estuvo increíble Y eso salió en todos lados Todo en dos esterones Está el limonazo Está el cenicerazo de Susana Pero el cenicero fue una reacción hacia el hombre Digamos No fue hacia la persona con la que había estado Claro ¿No se vio el chifonazo? Claro ¿Cómo? El chifonazo a partir de ahora Sí, yo tengo el chifonazo Y están aliciendo ¿Cómo se ha dicho? Pero no te dio vergüenza, Jimé, en ese momento Porque vos ya eras una figura pública Digo, vale más de la vergüenza No, ahí no se tiende Es un ser humano Pero dentro de tu casa por ahí le decís de todo La vas a buscar a solas Pero ahí te la metes de todo Bastante, poco le tiró Lo que pasa es que no hubo cara Tampoco Del celo a la violencia sin escala Es otro tema la violencia Ese es mi punto No lo recomendemos, Mariana ¿Cómo no? No recomendemos andar tirando limones No No, no, pero Pero perdón No, no Una descarga a tiempo No Un Estuvo buenísimo Un decirle Porque por ahí Una charlita Una charlita Para mí primero hay que charlar con el marido O con la mujer, ¿no es cierto? Pero si eso no suerte Hay que ir al otro No, estaba Estaba un poco en la cocina Pero llegó Maru Botana Ah, llegó Ay, en un rato tomó con Maru Ay, divina Vino con todo Estaban viendo los celos Y la cosa Y estaba leyendo Liz Solari ¿Qué pasó? Lo que le pasó a la pobre Liz Solari ¿Qué pasó? Un día de furia Un día de furia Esta nueva, ¿eh? Sí, la llevaron Creo que esta La llevaron Tenía el estreno de la película Se iba a filmar una película Se va A ver lo de la película Está con el novio ahí En un boliche Y pasan escenas hot De ella Que van a ver en la película Con varios de los actores ¿Quién no sabía que ella salía así? No, ni le debe haber contado Ella no le contó Y cuando vio las escenas El pibe se levantó a los gritos No Ella la siguió Pero muy bien lo que hizo ella Me gustó Porque dijo Yo me divierto Si ya no tengo Ahora ya no tengo novio Estaba formando Y aparte era una película Y se quedó hasta el final En el boliche Está bien Me gustó el final a mí Y acá es el abrazo Acá es el abrazo O sea que Claro Esto es una cosa parecida Hernana Lo que te podría pasar a vos Con tu trabajo ¿No es cierto? Sí, pero por eso Yo hablaba de preacuerdo Digamos Si vos te ponés de acuerdo Que escenas hot En una película no No vas a tener este problema Pero vos dijiste No iba a ser Pero lo tuyo es muy estrecho Está bien Pero digamos Yo me encontré Entre las espadas y la pared Me encontré En las tres de la mañana En un país Con un comercial Filmado al 90% ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Acepto el beso Lo que pasa es que Claro El tema es que Uno Me cuesta creer Que él se vaya Sin saber Que tiene ensayo El de la boca Fue el que blanqueé Claro El beso todavía no salió Igual es ¿Sabes que me gustaría Tener a la mujer de Hernán Por teléfono? Sí, sería genial No, no Para eso Para agarrar Para agarrar Por lo menos Para preguntarle cosas Quiero sentarte Ven y hacer tranquilo Yo no entiendo las parejas Que empiezan con un preacuerdo Como que ya empezar Con un preacuerdo Me hace Arranca mal Es una pareja No te quiero No te estoy deseándote Absolutamente En ningún momento El mal A vos no A tu mujer Pero la verdad Que arrancamos Un poco mal No, pero no fue Que arrancamos Fue al tiempo Digamos Y tampoco Que tenemos grandes reglas Pero eso ya te conoció modelo Pero lo único Que le molesta Es eso Y dije Bueno, que si le molesta Eso se lo voy a respetar No lo voy a hacer Es decirlo Ornacho Es un hombre dominado Podés decirlo No, no Porque Ella no quiere besos Lo único Que no le muestra Son besos De hecho gráficas En ropa interior Con otras chicas Que estaban Sin la ropa interior De arriba Y no tiene problema Con ese tema Apoyado Mariana Le gusta que se lo miren Pero no le gusta Que se lo toquen Está bien que se hagan Acuerdos previos Claro A mí, mira Esto me vuelve Me vuelve loco Esto otro no me molesta Tanto A vos que te molesta Y entonces uno intenta No lastimar al otro Sabiendo la profesión de él Y lo que es No poder besos Debe perder laburos Porque no puede dar besos No, tampoco ¿Vos no tenías que decir eso? Es por tu laburo Le pregunto a Luis Que tiene los talleres ¿Cuáles son los consejos Que se le da a un celoso Ponerle como Fernanda Que sufre todos los días 89-01 Pasalo directamente al aire El consejo que le da No, lo que pasa es que El celoso es celoso Por lo que se imagina En ese extremo Bueno, además de ir a restaurar Se da máquina Claro, te das máquina Te haces una película No, ¿sabes la película? Es Pilgrima dirige mi película Yo te entiendo perfecto Quería preguntar yo a Fernanda Que dijo que le prohíbe Un montón de cosas a su marido Si la prohibición Está bien que ya ahora Pero si la prohibición Está dentro de casos ¿Hiciste alguna vez Porque vos tenés una carita Una escena de celos así En la vía pública Por ejemplo ¿Haz eso? No, en la vía pública no Mi casa, mi casa Por eso, esa de Los trapitos Igual yo nunca hablé Nunca hablé de prohibición De un acuerdo Porque yo Que ella me venga ¿Te prohíbo dar besos? No ¿Y ella puede dar besos por ahí? ¿Cómo se negocia? Sí, yo no soy suyo Para, me gustó esto Lo negocio, dijo Quedas a cambio A ver ¿Está bien mi amor? ¿Te dejo darte un beso En el comercial? Besos no, pero puedo tocar Un seno, por ejemplo Tengo que negociar Buen negocio Buen negocio ¡Monstruo! ¡Para, para! No le das seno No le das seno ¿No le das seno eso? No le das seno Es ese otro tema Vista como lo dijo Tocar un seno Es una pareja rara Es que aparte pasa por ahí Pasa por como uno lo plantea Si vos decís No, bueno Pero a vos le toco la No Ahora, si lo planteas Más de arriba Yo no voy a tocar un seno Te respeto el beso Es artístico Está cuidado Bien iluminado Y no hay nadie en el estudio No, eso es un robo Lo de la Si es artístico Yo he hecho desnudos Artístico Pero el desnudo es un desnudo Sí, tiene mucha gente También atrás de cámara Me parece que lo de Es un problema ya De falta de comunicación De la pareja Si es artístico o no Igual digo Los celos tienen muy buena prensa Hay un punto donde Los celos son excesivos Y donde puede haber Hasta escenas de violencia Psicológica de género Por el tema de la regulación Del otro Bueno, hay policiales Yo no quiero ir para ese lado Pero hay noticias policiales Que van por Se complica No, cuando los celos Son tan enfermizos Hay que controlarlos No sé si será realmente El caso de Barbie ¿Estás ahí, Barbie? La mujer La que ha creado No escuché todo Lo que te dijo Menos mal Pero escuché la última parte ¿Por dónde viene? Barbie te cuento Te cuento Primero quiero decirte Que estoy con vos Hasta el fin del mundo Realmente Te acompaño En todo lo que contornan acá Con todo lo del comercial En México Esto que sucedió Cuando él viajó Y no sabía Que tenía que dar un beso Y cuando volvió Y te lo contó Se armó un tole tole ¿No? Sí, chaco Le revolí las flores Que me trajo Le revolí un par de cositas Así Eso fue un error Lo de las flores Fue un error Vea Yo tenía las hormonas Un poco Estaba embarazada Claro Porque estaba embarazada Pero creo que con hormonas Pues sin hormonas Le revolíaba las flores Igual Contaba que le costó Mucho recuperarte Y tengo entendido Que fueron dos semanas Barbie ¿Es así? ¿Estos dos semanas Lo hiciste sufrir? Mirá Creo No sé si está Todas semanas Pero ¿Sabes qué? Yo soy de esas personas Que entran en un estado De mal humor Y No salgo fácil No tenés retorno Claro No tenés retorno Por más que quieras Como que Quiero inmersa en este estado ¿Viste? Y hasta que se me va Para colmo Él te pedía besito 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 No Hasta que no se te va Si te va a hacer gusto La otra Pero vos sabés que el tema Fue por ese Por lo menos Por lo que me blanqueó a mí Que no le daba Por miedo Que yo me confunda Con otra chica Estoy besando Le daba asco Después besarme a mí Después que yo había besado Una boca de una tercera Digamos Sos una genia Barbie No Eso es mentira Es mentira eso Es mentira Pero claro Me lavé 20 veces Lo diente Tampoco es cuestión De andar arriesgando Porque Bueno No lo dices Si pasa ¿Qué pasa? Hay que cuidar Lo que es de uno ¿Qué pensás que puede pasar? Lengua y Para qué correr el riesgo Lo que digo Está perfecto Lo que pasa que debe ser Muy erótico Él lo agarra Lo que pasa Barbie Que Vamos a tratar de ayudarte Barbie Ahora con nuestros especialistas A ver cómo podés Volver de ese estado Sin retorno Cuando te agarra Esa ansiedad Que te empieza a cargamer Y que explotás Ahí quiero Que nos cuente Luis Y que nos cuente Chatu También Cómo hacemos para volver De ese estado Gracias Barbie Por tu testimonio Gracias Espaldamos en casa A ver Te agarra el estado Digo Sin entrar en los casos De violencia Que sabemos que existen Y que cuando los seres Llegan a un punto extremo Cualquier cosa puede suceder Vamos a dejar esos casos Que son Extremos de lado Pero digo Cuando agarra El ataque de celos ¿Qué se tiene que decir Por ejemplo Fernanda A ti misma Cuando le empieza a agarrar El corazón Que empieza a lo loco Porque encontrás en Facebook Y la boca Y la boca se te empieza a transformar Que habitantes en el país Para poder hacer una buena terapia Y saber qué le pasa a uno Por el cual considera que el cuerpo del otro Le pertenece Claro Bueno Un poco nos pertenece Como una posesión Qué interesante Ahora Te pregunto a Pablo ¿Se banca esto? Porque por ahí hay hombres que pueden O mujeres Que pueden con los celos del otro Que dicen Bueno, está bien Mi amor Yo te calmo Está todo bien Te da seguridad O puede llegar a ser un conflicto Digamos que él dice No, basta No, no No se lo banca Por eso yo me estoy tratando Por eso hablo Que estoy separando Pensé Y no te da miedo De que se pase El otro día la Nata Contó todo acá también Soy habitué del Tornuz Hola amigos del Tornuz Fernanda llegó Llegó a hackear La computadora de su marido ¿Cómo? La contraseña De los mails y demás Él me dio su contraseña ¿Ves? Entonces no estoy tramposo Me dio su contraseña Para que yo esté Pero entonces ahí hay una complicidad Entre el celado y el celoso Digo, si una persona Ya da la contraseña Está abriendo la ventana Para ser controlada No, por él le quiere dar seguridad Ya, tiene dos Contraseña